Hola gente, ¿cómo están? Probablemente ya escucharon el nuevo disco de Kanye West y se preguntarán, ¿qué es lo que hace tan épicos ciertas partes de la música? Y no solamente de canciones de Kanye West o música de Kanye West sino de artistas pop como Demi Lovato, Hozier o Childish Gambino y desde mi punto de vista lo que los hace épicos sonoramente es el uso de coros gospel en sus canciones Y ahora, ¿de dónde vienen los coros gospel? La música gospel en Estados Unidos evolucionó de los cánticos de preguntas y respuestas repetitivos que hacían las comunidades negras que trabajaban en los campos de trabajo en el sur de Estados Unidos Esto evolucionó a la adaptación de versículos e himnos cristianos en la iglesia con el mismo tipo de repeticiones y ritmos Y pues el gospel por un rato se quedó dentro del templo dentro de su propio género con las comunidades negras no se mezclaba con otro tipo de géneros musicales Pero poco a poco fue evolucionando No fue hasta los años 80, mediados de los 80 que en Detroit se empezó a urbanizar el gospel con grupos como The Wynians, Commissions y los Clark Girls Estos grupos empezaron a experimentar con las tecnologías nuevas de la música popular como sintetizadores y cajas de ritmos y empezaron a meter este tipo de elementos en sus composiciones gospel Entonces ya no eran solamente corales en cuatro partes con adornos sino ya tenían una elaboración, una producción más grande A la vez se empezó a experimentar con esta textura gospel armónica en el rap, también en sitios como Nueva York Pero lo que hizo que el gospel verdaderamente creciera y se transformara en lo que es ahora en la música popular fue el capitalismo Las compañías estadounidenses y ciertos grupos cristianos blancos en Estados Unidos se dieron cuenta de que las comunidades negras cristianas pues estaban creciendo que eran personas que podían consumir y pues empezó a dar más difusión a la música cristiana negra a la música gospel en específico en este caso y se empezaron a crear más canales de difusión en la radio, en la televisión y los canales blancos abrieron sus puertas a alternativas de la música negra Ya como parte de esa expansión se empezaron a preocupar los artistas de gospel en difundir ese retrato social que vivían en ese entonces las comunidades negras en un Estados Unidos capitalista que pues todavía se puede percibir, ¿no? O sea, es una cosa social que es muy fuerte y que no ha cambiado Bueno, sí ha cambiado, pero no como muchos quisiéramos Pero el punto es que se empezaron a preocupar los artistas gospel en difundir ese retrato social que había dentro de las comunidades negras y creo que justamente ese es el punto donde converge el gospel con el rap ya más fuertemente Y es muy loco cómo convergieron estas dos ramas de la música negra porque pues llegaron hasta hacerse iglesias de música rap o sea, me parece que en el 2005 se fundó The Hip Hop Church la fundó un rapero llamado... un rapero llamado Curtis Blow y pues fundó su Hip Hop Church en Brooklyn, me parece, en Estados Unidos donde pues había los himnos tradicionales de gospel pero intercalados con rap y canciones de artistas pues más urbanos más del área del rap como Snoop Dogg Y pues ya estando en estas épocas con la evidente presencia de el gospel dentro del rap pues no cabe, no suena raro más bien que artistas como Kanye West empiecen a meter mucho pues el gospel dentro de su música y pues también Kanye West que es un... pues sabemos que es una persona cristiana, ¿no? porque él lo dice Pero bueno, o sea, musicalmente ¿qué hace que el gospel genere como ese sentimiento que te da escalofríos en la música de Kanye West, de Donald Glover, de Demi Lovato y de otros artistas populares y yo creo que es que los coros gospel son coros que se cantan con el alma Es algo impresionante ver y escuchar a los coros gospel si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo y bueno, musicalmente creo que el ritmo dentro de los coros gospel es muy importante generalmente son ritmos pues rubatos o no precisamente cuadrados lo que hace que sea como más... lo que sea más maleable toda la expresividad de la pieza y justamente ese es otro punto que lo hace extraordinario es la expresividad la expresividad junto con la dinámica en los coros o sea, como... o sea, no es lo mismo cantar Amen Amen A cantar Amen Amen Y eso multiplicado por el número de personas que están cantando pues se siente aquí, te dan un escalofrío Yo tuve la oportunidad de participar en un coro gospel en la universidad y pues fue padrísimo, o sea, experiencias musicales más padres que he tenido Les dejo un clip para que vean una de mis presentaciones, por ahí estoy atrás ¡Oh, Elijah! Y también, no sé si te escucharon ahorita en el clip o en canciones Creo que en la decela de Kanye West de su nuevo disco la armonía, o sea, la armonía cuando está creciendo el coro están haciendo como... son como pulsaciones, ¿no? Siento que son mucho de pulsaciones los coros gospel y de repente caes de una pulsación, caes a un acorde que no te esperabas que ibas a caer en ese acorde y eso es parte de lo que hace tan... exquisito tan exquisito los coros gospel, ¿no? o sea, esa manera de sorprenderte con un acorde que no te esperabas que te cambia completamente la perspectiva sonora pues hace que toda la música que esté alrededor de él en este caso el rap o lo que sea la música pop, pues se refresque, ¿no? de alguna manera ¡Aleluya! 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 Otra cosa que hacen los corales gospel dentro de la música popular muy... oye, en general muy interesante es el uso que dan a la pronunciación de las palabras me acuerdo que en mi clase de gospel en el coro siempre nos corregía el profesor que dijéramos como las palabras con cierto acento como más era muy chistoso eso como que sí tiene su propio lenguaje y su propia expresividad de esa música y pues creo que... creo que hace que ciertas canciones de música popular pues suenen más interesantes Ah, y otra cosa que siento que hace a los coros gospel muy... muy chidos es... no... es más bien la manera en que se intercalan las palabras y se intercalan los versos dentro de una malla de palabras impresionante en la que todo hace sentido puedes tener como un ostinato de... o sea, una repetición de una... de un verso así o una palabra nada más como... amén, amén o lo que sea así constante de repente van metiendo así como otros versos que no te esperabas que pudieran entrar ahí pero entran perfectamente y se escucha padrísimo y de repente empiezan a meter otro por ahí haciendo un contrapunto y... es... me encanta cuando pasa eso y pues bueno, esto fue un video de... pues mi opinión acerca de... el gospel dentro de... la música popular y la música de Kanye West en este caso y pues espero que les haya gustado denle thumbs up si les gustó y... suscríbanse para ver más videos así gracias por ver y nos vemos la próxima chao